Música Te anubra de mis gerencias, adoración de mi alma, eres mi amor y mi anhelo En ti yo tengo sembrado en lo profundo del llano la imagen de mis recuerdos Te anubra de mis gerencias, adoración de mi alma, eres mi amor y mi anhelo En ti yo tengo sembrado en lo profundo del llano la imagen de mis recuerdos La que será y el corral, pero para mí un torreio, una mula y un caballo Fueron fieles compañeros, el caño y el manantial fueron mi mejor consuelo Donde yo calme mi sed en horas del desespero A mí no se me ha olvidado, ya no querido, cuando fui caballicero Galopando en mi montura, amanecía en el estero Amadrinando el atajo pa' remudar los vaqueros Acaparando nieblinas con la sala del sombrero Amadrinando el atajo pa' remudar los vaqueros Ganura de mis recuerdos, consuelo del alma mía, de mi encanto y de mi sueño Tengo el pensamiento lejos, no me canso de pensar en ese llano tan bello Ganura de mis recuerdos, consuelo del alma mía, de mi encanto y de mi sueño Tengo el pensamiento lejos, no me canso de pensar en ese llano tan bello Ay, yo que voy cabalgando Oyendo, soñando y viendo las habanas parejitas, el morichal y el cerro En el alero de un rancho, canta un gallo, ladra el perro Debajo de una enramada, la versación de un coplero La guarura del carrao En esas noches de invierno, también se oye allá en el paso Que el cacho del canoero, la luna y la cruz de mayo Buenas señales del cielo Y el caminante perdido, se orienta con los luceros